Música Hice inventar el agua y no pude Hice inventar el viento y no pude Comprendí que mi Dios lo hizo todo para mí Sin dudar entendí que mi Padre es el creador Él es tan bueno que nos levanta cuando caemos por nuestro error Sabiduría solo le pido que Él me da tanto sin condición Mira la lluvia, mira el paisaje Mira a tu hijo, mira a tus padres Y dime quién es el mejor De los inventores La fórmula del amor Jesús el Hijo te la dejó Le alabaré, le cantaré Con el corazón al inventor Al inventor, al rey mi señor Le alabaré, le cantaré Con el corazón al inventor Al inventor, al rey mi señor Hice inventar las flores y no pude Hice inventar el sol y no pude Comprobé que mi Dios le dio vida a mi ser Tócame, oh señor Lléname de tu poder Con su palabra refresco el alma Es el manual del buen vivir Si me preguntan si Dios existe Con decisión voy a decir Mira la lluvia, mira el paisaje Mira a tu hijo, mira a tus padres Y dime quién es el mejor De los inventores La fórmula del amor Jesús el Hijo te la dejó Le alabaré, le cantaré Con el corazón al inventor Al inventor, al inventor Al rey mi señor Le alabaré, le cantaré Con el corazón al inventor Al inventor, al inventor Al rey, al creador Le alabaré, le cantaré Con el corazón Al inventor, al inventor Al rey, al creador Le alabaré, le cantaré ¡Gracias!